Me llamo Ramón y soy un troll Yo nunca tuve trolls, nunca en mi vida ¿Por qué vivo en un búnker de supervivencia fortificado? Porque del otro lado de mi puerta acecha una pesadilla Llamada Poppy ¡Cinco, seis, siete, ocho! Poppy es la reina de los trolls Y ella no tiene la culpa de ser tan dichosamente feliz Jamás ha enfrentado un verdadero problema Hasta ahora ¿Qué es eso? ¡Mastelillo! ¡Ay, que asco! ¡Ramón, un verteno acaba de atacarnos! ¡Un verteno! ¡Se llevó a todo el mundo! ¡Papá! ¿Cuál es tu plan? Rescatarlos y volver a casa a salvo ¡Lo logramos! Usarás recortes para liberarlos Eso sí, me dolió Ramón ¡Sujétate! Ahora siento que necesito tener trolls en mi vida Choca el puño ¡Segunda velocidad! ¡Sí, mejor corre! ¡Segunda velocidad! ¡Yo más! ¡Sí, mejor corre! ¡Juguda! ¡Qué muerdito! Trolls ¡Suscríbete al canal!